Soy un caso singular, que debiera analizar No sé qué me dieron, ni lo que me hicieron, pero ya no soy normal El destino se ilusió, y una broma me gastó Esta no es mi casa, ni esta mi señora, y este jefe es no soy yo Loca, loca te vi, me encanta cuando estás loca Acércate a mí, y bésame aquí en la boca No seas así, me encanta cuando provocas Loca te vi, y bésame aquí en la... No hay otra cosa más que estar bailando, bailando Me gusta más ver tu lado animar Loca, loca te vi, tú me pones bien Loca, cerca de mí, tú me pones bien Loca, loca te vi, tú me pones bien Loca, loca te vi, y bésame aquí en la... Loca, loca te vi, tú me pones bien